Registrarse para obtener una cuenta de ProxyBit es gratis, rápido, fácil y seguro. Para comenzar, haga clic en el botón Sign Up en la esquina superior a la derecha de la pantalla. A continuación, escriba su correo electrónico y seleccione un nombre de usuario y contraseña. Revise y acepte los términos de usuario y la póliza de privacidad de ProxyBit y haga clic en el botón Create Account. Luego, ingrese su información de envío, número de teléfono, fecha de nacimiento y seleccione una pregunta y respuesta de seguridad. Continúe ingresando sus detalles de facturación. Agregue la información de su tarjeta de crédito y haga clic en Save Card. ProxyBit valora su confianza y utiliza tecnología líder en la industria y herramientas de prevención de fraude para ayudar a mantener segura su información. Para completar su cuenta, debemos verificar su correo electrónico. La barra de mensajes amarilla en la parte superior de la pantalla le pedirá que revise su bandeja de entrada. Una vez que haya verificado su correo electrónico, su cuenta estará completa y estará listo para pujar y comprar en ProxyBit.